¡Suscríbete al canal! Nos conocemos. Ahora sí. Acompáñame a mi cuarto, así podemos hablar más tranquilos. Bueno, por suerte terminé la reunión temprano, así que vamos a poder hablar tranquilas. Si te parece, podemos ir al bar. Sara, yo me quiero ir de acá, ¿eh? ¿Pero por qué? ¿Qué te pasa? No quiero estar acá. Bueno, está bien, te acompaño. Espera, quédate conmigo, Pablo. ¡Sóltame! No, la vas a pasar mucho mejor conmigo. ¿Quién te va a gozar a Katz? ¡No! ¡Elena! ¡Elena! Dios mío, ¿qué hice? No cuesta crecer, duele crecer, no me puedo equivocar, el sol está tan cerca. Alguien sabe cómo es esto de caer, 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 caer. No cuesta empezar, duele empezar, soy una parte de todo y todo está tan mal. ¿Alguien sabe dónde está? Esa luz, esa luz, esa luz, esa luz, esa luz, esa luz. ¡Para sentir, para sentir! ¡Para sentir! ¡Para sentir! ¡Para sentir! ¡Para sentir! ¡Para sentir! ¿Estás bien? ¿Estás bien? Sí, no se preocupe, ¿eh? Y no puedo evitarlo. Decime, ¿qué quisiste decir exactamente cuando... cuando me afirmaste que hacía un mes que estabas muerto? No, pero no fue eso lo que quise decir, ¿eh? Aquiles, mírame. Contéstame ahora. Lo que pasa es que mañana se va a cumplir un mes de la muerte de mi amigo. Y bueno, la verdad que desde ese día también se murió una parte en mí, yo lo siento. Claro, claro, mi amor, perdoname, yo no sabía que te había pasado eso, ¿no? Pobre... Decime una cosa, ¿no querés hablarme un poco de todo lo que pasó? A lo mejor eso te hace bien, ¿eh? Eh, mi amigo... Mi amigo se llamaba Octavio. Octavio Levín. Hola, Titi. Hola. Amparo no está, ¿eh? ¿No sabés si va a tardar mucho? No, ni idea. Hola, Lola. ¿Cómo estás? ¿Sabés dónde está Amparo? No, no tengo idea. ¿Y esas cartas? Ah, te las escribí a tu hermana. Ay, qué romántico, me desmayo, me desmayo. Sí, qué miedoso porque nunca me animé a mandárselas. Bueno, debe estar por volver, ¿por qué no la esperás y se las hace la mano? Sí. ¿Qué haces? Me voy. ¿Te arrepentiste? ¿Te arrepentiste de lo que hicimos, Amparo? Yo te amo y vos también, mi mamá, me lo dijiste cuando me besabas. No solamente me dijiste eso, también me dijiste que soy el hombre de tu vida, Amparo. Estoy confundida, Joaquín, no sé, no... ¿Qué? No tendría que haberlo hecho. Pero lo hicimos y fue hermoso. Fue hermoso. Amparo. Yo te amo a vos. Tenemos que estar juntos. Hola. ¿Dónde estás? En mi hotel. Escuchame una cosa, vení inmediatamente para acá. ¿Tiene que ser ahora? Pero, escuchame una cosa, ¿con quién estás? Porque, ¿acaso hay algo más importante que lo que yo te pido? No, no. Nada, nada. Nada más importante. Voy para allá. Bueno, vamos. ¿Qué pasa? Quiero ver más importante. No hay más dinero de aquí. No hay más dinero de aquí. Fijate que el botiquín es... ¡Ey! Ya sé dónde estás, ya sé. O te olvidás quién te obligó a comprarlo. ¿Viste que algún día iba a servir? No sé. Esperá un segundo. Siempre sirven estas cosas. No me voy a perder eso, ¿no? No, no, tranquila, tranquila, pará, confía en mí, eh, a ver, despacio, pará, despacio, sí, 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 esperá, a ver, bueno, 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 pará, pará, a ver, pará, bueno, pasa, un poco, bueno, la verdad que es una suerte haberte encontrado recién, bueno, es una suerte de que no nos hayamos matado en el golpe que nos dimos, bueno, vos te rompiste la mano, yo salí de eso, pero, lástima, las flores, ¿no? Que se aplastaron un poco. Las flores, sí, pero no importa las flores, ¿qué te preocupa ahora las flores? Dejá la mano al descubierto y listo. Che, bueno, hagamos una cosa, cerramos el kiosco y te acompaño a tu casa, ¿sí? ¿No tenés que ir a llevar las flores, vos? No, tengo tiempo para llevar las flores, ¿sí? Vale. Por lo visto no me va a decir quién es la chica. ¡Ay, es muy lindo! ¿Sí, te gusta? Sí, me encanta, está bárbaro. Te lo regalo. ¿Eh? ¿Te lo regalo? ¡Ay! ¿Ya me querés ver casada? No, nene. Con Pedro sí, vamos rápido, pero todavía no. ¿Esta era la sorpresa? Sí, era para Connie. ¿Vos la ves acá? No, yo tampoco. Esa mina está loca. ¿La voy a llamar? No, 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 no. ¿Sabés cómo le voy a dejar la oreja, no? No, no quiero que llamés, no quiero que llamés. ¡Dejáme! No es así, no es así. Déjame, te quiero ayudar. Bueno, ¿me querés ayudar de verdad? Sí. Bueno, entonces te pido que me hagas la gamba. We didn't have nowhere to live. We didn't have nowhere to go until someone said, I know this place I've better run. It was on the fifteenth floor. It had a board across the door. It took an hour to prise it off and get inside. It smelled as if someone had died. The living room was full of flies. The kitchen sink was blocked. The bathroom sink, not there at all. Ooh, it's a mess, all right. Yes, it's my end. And now we're living in the sky. I never thought I'd live so high. Just like heaven, if it didn't look like heaven. The lift is always full of piss. The fifth floor landing smells of fish. Not just on Friday, every single other day. The lonely kids come out tonight. They kick a ball and have a fight. And maybe shoot somebody if they lose a boo. Ooh, 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 ooh. It's a mess, all right. Yes, it's my end. Ooh, 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 ooh. Nobody wants to be your friend. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡No te metas, Lola! No, está bien, dejá a Lola, no importa. Bueno, si tenés algún momento libre, léelas. Paro. ¿Qué te pasa? ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Qué? ¿Estás nerviosa? ¿Estás rara? ¿Qué te pasa? No me pasa nada, Lola. No tengo nada de escuchar a nadie. Bueno, está bien, no me escuches, pero llévate esto porque es tuyo. Sara, yo le agradezco que me haya traído a su casa, pero me voy a ir. Mirá, Elena, si querés quedarte un ratito más, a mí no... Disculpame. Hola. Hola, ¿qué tal? Mirá qué sorpresa con quien estoy. ¿Qué tal, Elena? Hola. Bueno, los dejo así, hablan tranquilos, ¿eh? Permiso. ¿Qué pasa? ¿Tienes algo? ¿Qué pasa? Lo mío con Pablo se terminó. ¿Eh? ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? Tranquila, ¿qué pasó? Lo vi con mi viana entrando a un hotel. Soy una estúpida. Para mí Pablo está muerto. Lo vi con mi viana entrando a un hotel. Qué mujer hoy vine a conocer Ella cambió mi vida en un instante Sin saber Gracias. Jenny, con serio, gracias por venir hasta acá. No. Igual está todo bien, ¿no? Sí, sí, está mejorando. ¿Qué te pasó? Nada, me golpeé contra la bicicleta de Nico porque... Bueno, seguí a un tipo que me robó la plata del kiosco y bueno... ¿Cómo que te robaron? ¿Qué te hicieron? Nada, mamá, está todo bien. Despacio que me duele un poco. Ay, adiós, gracias. Es decir, estos días uno vive con el corazón en la boca, ¿eh? Sí, igual lo peor de todo es que me robaron toda la plata de la caja. Bueno, a ver, Marlene. Sí, mi mamá. La plata es lo de menos, no te preocupes. Lo importante ahora es lavar la herida. No, ya está. Nico me desinfectó. Está todo bien. Bueno, igual, igual. Hay que curarla, hay que ponerle una gasa. Choco, no seas cabezona. En serio que no fue nada, Nico. Decime la verdad. No, no, no fue nada. No fue nada grave. En serio, en serio. Habría que hacer la denuncia, ¿no? Sí, le hicimos, le hicimos. Bueno, querido, gracias por todo. No, de nada, de nada. No tenés que agradecerme. Chau. Chau, mi mamá. Chau, amigo. ¿Nos vemos? Nos vemos. Pará, pará, pará de seguirme. Choco. Por Dios, está todo bien, te digo. Andate ahora. Choco, pará, pará. No, no me voy a ir. No, no está todo bien. Igual, hay que ir a un hospital, hay que verlo. Mami, Nico, ¿dónde está? Nico se fue, mi amor. Marlene, ¿podés convencer a tu hija de que hay que ir a un hospital? A que lo vean, de eso se puede infectar. Está todo bien, te estoy diciéndola. ¿Podés cortar? ¿Por qué lo tratás así, Silica? Luzca solamente te quiere atender nada más. ¿Qué te pasa, Choco? Gracias, Marlene. Estaba segura de que te iba a encontrar aquí. Sí. La verdad que este se transformó en mi lugar favorito. Mamá me contó lo que te pasa. Entiendo que esto es muy triste, pero... Creo que tu amigo te debe estar mirando desde alguna estrella. Gracias. Son muy dulces. También me contó que le van a hacer una ceremonia para tu amigo. ¿Vas a ir? Creo que si son tan amigos deberías ir, ¿no? Sí. Sí, claro. Voy a ir. Nico, ¿se puede saber dónde estuviste que te estuve esperando? No, lo que pasa es que tuve un inconveniente. Asaltaron a Choco. Ah, qué bien. Y preferís estar con Choco en lugar de estar conmigo, que sabés que estoy mal porque es la ceremonia de Octavio. No, mamá. Sí quiero estar con vos. Mirá, detesto que estés con esa chica, que además lo único que hizo fue usarte todo el tiempo. Menos mal que no querías que te usara más. No me está usando. ¿Y por qué, en vez de decirme lo que tengo que hacer, por qué no te ocupás de la policía para que no haya más robos? Nico, yo te doy las flores, ¿eh? ¿Ves? Había comprado estas flores para que sepas que me ocupo y me preocupo por vos. Pero bueno, me parece que perdí el tiempo, ¿no? Señora, ¿qué hago con esto? ¿Hablaste? No, no sé para qué me dice que vaya si no está. Por ahí fue, qué sé yo, entregaron algún pedido. Sí, puede ser, no sé. Igualmente mañana ocupate vos de lo de la agencia y todo porque yo voy a ver si me ocupo un poco del casamiento, ¿no? Bueno, quedate tranquila que yo me ocupo. Tranquila? Tranquila no puedo, ¿no? Tranquila no porque estoy muy nerviosa porque... ¿Estás nerviosa? No puedo pensar en el casamiento y que va a ser tan poco... Relajate, relajate que está todo bien. Estate tranqui. Pero es que me caso. Ya sé que te casas, pero vas a ser muy feliz, Ricky te adora. Mira, mi matrimonio fue un fracaso, pero yo creo en el casamiento. Bueno, gracias por tus buenos deseos. Sí, aparte van a formar una familia. Va a ser que les va a ir muy bien. Pensar que nosotros habíamos pensado en tener una vida juntos y... Sabes que yo creo que vos tendrías que ocupar tu tiempo y tu energía en la película esa que vos siempre quisiste hacer. Hace mucho eso ya. Y bueno, pero no es tarde, igual podés empezar a escribirla y... Sí, lo voy a pensar eso, vamos a ver. Bueno, se me hace tarde. Ya te vas. Sí, me voy. Bueno, bueno, eh, quedate tranquila. Sí. Ay, Dios, hubiera sido el colmo, el colmo, que no me tiraban preso por semejante pavada, me muero. También vos no podés tener, no podés tener mejor puntería, ¿no? Y yo que iba a saber que había un policía ahí justo cuando toco el timbre, un rati. ¿Sabes qué? Sos maravillosa vos. Ay, ¿a cuántas le dirás lo mismo? No, 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 a vos te digo eso. No a todas, a vos. Porque cuando estoy con vos, de verdad que me olvido de todos los problemas que tengo, de todos, de todos. Y claro, por eso soy tu amiga, mi amor. Ay, Dios. ¿Sabes qué? A veces creo... No, no, no. No, 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 no. ¿Qué? Dale, ¿qué me ibas a decir? No me dejes con la intriga. ¿Qué me ibas a decir? ¿Te acordás cuando nos conocimos vos y yo? Sí. ¿Vos sabés qué? Me terías muerto. Muerto. Me volvías loco. Y yo también, te volvía loca. Te volvía loca, o no, te volvía loca. ¿Vos me amabas o no? Sí que me amabas. Sí que me amabas. No, sé. No, sé. ¿Por qué no? Si no... Si no nos vamos a acordar de nada, si está todo bien, si no pasa nada. No. ¿Sabés qué? ¿Por qué no hagamos nada? Porque nos podemos arrepentir mañana y no... Me voy a ir a dormir abajo y... Elena. Elena. Elena, abrime. Tenemos que hablar. Elena. Elena, abrime, por favor. Puedo explicártelo todo, Elena. ¿Qué me vas a explicar? ¿Te parece que con lo que vino fue suficiente? ¿Eh? Evidentemente perdiste toda tu capacidad de entendimiento, Elena. Es una pena. Estuviste muy bien. Dices que tu amor no es como ayer Cuando naufragabas cada noche entre mis besos Que tal vez el tiempo se ha robado tu ilusión O en tu corazón tan solo quedan los recuerdos Dices que te marchas sin volver Y que la distancia borrará mi sufrimiento Y me dejarás en una oscura soledad Mi vida si te vas Será como un desierto Amor, como he de vivir sin ti Tuyos son mis sueños y mi corazón Dime cómo hacer Y para poder seguir viviendo Cada noche sin tus besos Ni el abrigo de tu cuerpo Está bueno, ¿eh? Está bien, está rico ¿Qué pasa? ¿No te gusta la comida? No tengo hambre ¿Te preparo otra cosa? No, 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 le agradezco Tengo el estómago cerrado ¿No le moleste si me voy a acostar sin comer? No, lo que me duele es que estés mal Bueno, pero ya se me va a pasar Está bien, hijo Anda a descansar Bueno Permiso Buenas noches Buenas noches Buenas noches Pobre hijo mío, tiene un dolor tan grande adentro ¿Qué te pasa? ¿Vas a negarlo? Debe ser muy duro perder un ser querido Suerte que a nosotros nunca nos pasó algo así Sí nos pasó Perdimos a papá No, el mundo no está muerto El mundo sigue viviendo en cada rincón de esta casa y... Y de esta granja Vos siga comiendo, chicos ¿Vos tampoco podés dormir? No ¿Vos tampoco? No ¿Querés un té? Bueno ¿Ya te pasó lo de hoy a la tarde? ¿Cómo estabas, nena? ¿Qué tenías? Nada, Lola Vale No quiero hablar de eso Gracias, Rafael Ay, no ¿Le sacás agua? Ah, sí Y ahora más rápido ¿Quién es? Pablo Hola ¿Cómo va? ¿Qué haces? No, no importa Estábamos despiertas ¿Titi, duerme? Sí, ella sí está dormida Pero si querés te podés quedar Estamos por tomar té ¿Querés un té? ¿Cómo estás? Sí Bueno, sentate Terminé de prepararlo Sí ¿Vos tampoco podés dormir? No ¿Pasa algo? ¿Tenés una carita? Sí Elena ¿Qué? Se terminó ¿En serio? Sí ¿Pero definitivo? A lo mejor se arregla No, está con otro ¿Qué, está seguro? Sí, la vi ¿Y por ahí con quién está? ¿Qué es la calle? ¿Costa Esperanza? ¿Quién es? Hola Hola, Amparo Soy yo Eh, no son horas de... De llamar Sí, lo sé Lo que pasa es que como te fuiste tan rápido acá del hotel Bueno, no tuve tiempo para... Para decirte que... Yo no estoy arrepentido de lo que pasó No tengo ganas de hablar Es que no... No quiero que hables Quiero que me escuches Amparo, yo con vos conocí lo que es el amor Y lo que es querer estar toda la vida con una persona Y no sé, tengo la sensación de que vos a veces no... No me crees mucho Que no... Que no sentís lo mismo que yo Yo... Me jugué todo y... Y lo perdí todo, Amparo Lo único que tengo en la vida sos vos Yo no quiero que esto tan hermoso que pasó No sirva de nada Te amo Que descanses Mamá Mamá Shh 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 Tranquilízate, hijo A ver, mira cómo está, pobrecito Mira Estaba soñando Sí ¿Te habló? Sí, hablaste Ahí está ¿Y qué decía? Dijiste mamá ¿Y qué más? ¿Algo más? No, nada más Bueno Tranquilízate y trastá de relajarte para dormir bien, ¿sí? A ver Ahí está ¿Qué hora es? Es temprano, todavía tenés unas cuantas horas para dormir Bueno, gracias Aquilés María me comentó que pensás ir al cementerio porque le van a hacer una ceremonia a ese amigo tuyo Hijo, quiero que sepas que... que yo quiero acompañarte Hola Hola, buen día ¿Qué querés, Lucas, ahora? Desearte un buen día y saber cómo estás de la herida Me cortaron la mano ¿Algo más? Qué garrón, ¿eh? Sí, y hay algo más, insisto, en invitarte a la exposición Y yo insisto en decirte que no ¿Algo más, Lucas? Bueno, nada más, listo, perfecto, chau ¿Sabés qué? Por un momento pensé que era Nico que llamaba para ver cómo estaba Pero no, era Lucas Vení, Joquito, sentate, mi amor Tenemos que hablar Decime, mi amor ¿Vos a quién saliste así de... de... de inestable? Porque ahora vos estás con la mente de Nico ¿O yo estoy loca? No, 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 ojo con lo que me vas a contestar No, yo no tengo la mente de Nico, mamá Lo que pasa es que yo... ¿Te volvieron a pasar cosas con él? No, no, no Ay, mi amor, a mamá no le engañase, por favor, Joquito No, no te estoy mintiendo, mamá Lo que pasa es que... Nico está distante y... Yo necesito sentirlo cerca mío Cerca, ¿cerca cómo? Cerca, como antes, como fue siempre Bueno, mi amor, yo creo que vos lo que tenés que hacer es reflexionar Porque todo este tiempo te estuvieron pasando tantas cosas Que no te detuviste a pensar lo que realmente tenías que hacer Fuiste haciendo lo que pudiste Sí, yo sé, yo sé que sos así, mamá, pero... Bueno, no te preocupes por Nico porque... Nada, es imposible todo, porque está en otra él Ay, mi amor, por favor, Nico siempre estuvo muerto por vos, Joco Bueno, dijiste bien, estuvo Ahora no Ahora está enganchado con otra chica No ¿Eso es cierto? Sí, no sé por qué te sorprendes tanto, mamá ¿Quieres detalles saber? No sé, la verdad que no sé mucho Vi que el otro día él entraba por la ventana de su cuarto Y ayer le llevaba flores Ajá Nada, ojalá que... Que le vaya bien Sí, no, claro, claro Te estoy hablando en serio, ojalá que le vaya bien Es... Bárbaro, Nico, es un tipo increíble Sí, no, por supuesto Nada Que sea feliz, es lo único que... Es el mejor tipo que conocí en la vida, mamá Y se merece todo él Eso sí que es cierto Tacio ¿Qué quiere? Creo que puedo ayudarte con tu problema No entiendo ¿A que no sabés qué tengo? La, deja de ser tan misterioso La solución ¿Qué hago con eso? La cocino Mi problema no es de hambre, es de comunicación Bueno, pero ¿podés dar una sorpresa a esa chica? No, a mí la magia nunca me interesó Aparece sacar la paloma de un sombrero es muy tonto No, no, yo necesito comunicarme con ella Decirle que la extraño Quizás quiero ver... Bueno, para eso te traje Mercurio Mercurio es una paloma mensajera Mirá ¿Y vos qué sabés de palomas mensajeras? Bueno, mucho no sé, pero Hoy fui de canje y conocí a un hombre Que entrena palomas en Costa Esperanza Tuvo un problema con la camioneta Se la arreglé y a cambio me dio a Mercurio ¿De dónde le pongo la estampilla? Ah, no entendés, mirá ¿Ves que acá tiene un anillito? Bueno, escribís un mensaje, se lo pones ahí Y la paloma siempre va a volver al palomar Y el palomar está en Costa Esperanza Entonces le va a llegar el mensaje a Renata ¡Sos ingenio, pero! Yo no me voy a escribir ¿Cómo sabe la paloma quién es Renata? Bueno, no sé, tanto no le pregunté Pero bueno, ya tenés la paloma Podés intentarlo, no perdés nada Está bien Fuerte Che, che ¿No estás hace mucho limpiando la bicicleta? En vez de sacarle el brillo, lo vas a sacar la pintura Igual no importa, yo quiero que esté perfecta Para cuando un taseo venga a buscarla Ay, ¿y vos cómo sabés que va a venir? Ay, lo presiento Lo presiento acá Acá, sienta en el aire A ver, sienta Yo sé que él me va a mandar una señal No importa, infeliz Porque dicen que es buena suerte No, pero dicen que es suerte Aparte, si vos estabas esperando una señal Por algo se empieza Paloma de porquería Que mataron Para la plaza tiene que estar Mirá, mirá, pará, pobre palomita Mirá qué linda que es Sacame, sacame Tiene un mensaje Mirá ¿Sabe para mí? A ver, tenés, tenés Bueno, sí ¿Qué es lo tuyo? ¿Qué dices? Sacale a cabez Te extraño, te extraño, te extraño, te extraño Ay, qué niño que sos Vos ves cómo es esta chica Recién quería matar al pobre animarito Y ahora mirá Está choco Ay, primo, no entiendo ¿Por qué no aprovechas ahora que estás sola Y le tiras todos los galgos, ¿entendés? Lorita, para mí es una historia terminada Yo no quiero fijarme en ella porque ella no es para mí Bueno, ni bien termina la ceremonia, yo vuelvo Está bien ¿Querés llevarte la camioneta? No, 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 me tomo la lancha ¿Seguro? Sí Cuídate, hijo, ¿eh? Bueno, chau Mamá, me quedé pensando con los tomates ¿Qué hacemos? ¿Se los vendemos o no? Mamá, estoy hablando Dame la llave de la camioneta ¿Por qué? ¿Dónde va? A Kere se va al cementerio y no está bien No lo voy a dejar solo Pero quería ir solo al Kere Sí, ya sé que quiere ir solo Pero yo quiero ir con él Porque por ahí se descopone, se siente mal Y no tiene a quién recurrir Yo no entiendo ¿Por qué lo sobreprotege así? No lo sobreprotejo No lo estoy sobreprotegiendo, hijo Cuando una madre quiere estar con un hijo Que está sufriendo, no es sobreprotección Es amor Dale, anda, tráeme la llave Ah, y ahí está mi monedero Tráeme la llave Dame Bueno, cuídate, ¿eh? Y cuida a tus hermanos Ya lo veo, hijo Y les aquí, les siempre aquí Amparo Necesito hablar con vos ¿Qué pasa? Estoy preocupada por Pablo Se peleó con la novia Sí, mi amor Yo eso ya lo sé, sí Y bueno, y por eso Tenemos que ayudarlo Nosotros también somos parte de la familia de él Tenemos que hacer algo Cuando yo fui a hablar con Elena Parece que es sorda, muda, todo junto ¿Cómo lo fuiste a hablar con Elena? ¿Pero vos fuiste a hablar con Elena? ¿Cuándo? Sí, fui a hablar con Elena Eso no importa Tenés que ayudarme, por favor Ella te va a escuchar Mi amor, yo encantada de ayudar Pero no me quiero meter Es un asunto de pareja Los asuntos de pareja nada, Amparo Por favor, ayudame Ustedes los grandes siempre hacen cualquier cosa Hacelo por mí Están buenas las fotos, ¿eh? Están buenísimas las fotos No perdiste la mano, ¿no? Mirá esta, la sacaste vos, esta A ver Che, ¿te dijeron cuándo nos van a pagar? No, no me dijeron cuándo Pero me dijeron cuánto ¿Y? Y está muy bien ¿Estás bien? Sí, esperá ¿Vas vos? Yo voy, permiso ¿Qué te pasa? Perla ¿Qué te pasa vos con Elena? ¿Qué me pasa de aquí? ¿Vos te volviste loca? Yo no entiendo de qué me estás hablando ¿Ah, no entendés? No ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Mirá, vos tendrías que estar con Ricky en este momento Ese es tu lugar ¿Entendiste? Mirá vos, es que todo el mundo resulta que viene y me dice lo que tengo que hacer yo Esto es buenísimo Para que sepas vos, Perlita Ayer tu amiguito me dijo que me esperaba Y cuando yo lo llamé para decirle que no podía ir Él ya no estaba Él se había ido Mirá vos, podés ser tan estúpida Estaba deprimido y me pidió que lo acompañara Yo fui testigo de todo Claro, vos lo vas a cubrir Por supuesto, ¿sabés que sí? ¿Sabés que sí? Que lo voy a cubrir toda mi vida Porque lo adoro Pero esta vez No me dijo él que viniera Vine porque yo quería ¿Sabés que vos no te mereces que yo te venga a hablar? Y te voy a decir una sola cosa Te pones el vestido de novia que te compró Porque vos tenés suerte Y no todas las mujeres tienen la suerte que vos tenés Así que no seas estúpida Dice que me compró un vestido de novia Era esa la sorpresa Perla tiene razón No seas tonta y anda Sí, mi amor ¿Qué es el papá? Hola, mamá Papá Hola, mamá Hola, hijo ¿Qué haces, mamá? ¿Qué es esto? Bueno, mi obra está enteramente dedicada a las personas que yo más amo en este mundo Que son mi mujer, Yoko Y mi hijo, Luquitas Mi mujer, mi mujer Dice, este pibe, no sé, no le da la cara, ¿eh? Que a la suegra que le parte un rayo, ¿no? ¿Estoy linda? Yo no creo en eso que dicen que el novio no tiene que ver a la novia antes del casamiento Ay, gracias, mi amor Me encantó la sorpresa ¿Qué pasa? Estuve pensando algunas cosas ¿Algunas cosas? ¿Qué? ¿Cosas malas? Mira, voy a ser directo Creo que vos y yo somos muy distintos Y que hay cosas que vos nunca vas a poder hacer estando al lado mío Y no me parece que sea justo No, 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 ¿me dejás terminar? ¿Me dejás terminar? Sí Por eso estuve pensando y me parece que lo mejor va a ser que suspendamos el casamiento Pero esa mujer quiere nacer acá ¿Qué, la conoces? ¿Descansaste? Sí Bueno, mejor Mejor porque ahora nos vamos a ir a un pasito ¿Qué te parece? Hay un sol impresionante Y no quiero que me digas que no, ¿eh? Elena ¿Podés? Te lo pido, por favor ¿Por qué no te das la oportunidad de empezar algo lindo conmigo? ¿Eh? Yo ya te dije antes que no estoy preparada para tener... Bueno, pero prometeme que por lo menos lo vas a intentar ¿Me lo prometés? ¿Por qué no te das la oportunidad de empezar algo lindo conmigo? ¿Por qué no te das la oportunidad de empezar algo lindo conmigo? ¿Por qué no te das la oportunidad de empezar algo lindo conmigo? ¿Por qué no te das la oportunidad de empezar algo lindo conmigo? ¿Por qué no te das la oportunidad de empezar algo lindo conmigo? ¿Por qué no te das la oportunidad de empezar algo lindo conmigo? ¿Por qué no te das la oportunidad de empezar algo lindo conmigo? ¿Por qué no te das la oportunidad de empezar algo lindo conmigo? ¿Por qué no te das la oportunidad de empezar algo lindo conmigo? ¿Por qué no te das la oportunidad de empezar algo lindo conmigo? Gracias.